Hola mis amigos, que rollo, después de una buena comida pues, una buena caminada que nos dimos, ay diosito Y a mi que yo andaba bien cansado con botas, no hombre, no, 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 ya hasta traía callos en los dieces En el dedo gordo, se me hizo más gordo el dedo gordo que tengo, ay no pinche madre Pero bueno plebes, que rollo, este, aquí que creen que fuimos a conocer la catedral de Ciudad de Puebla La verdad es que está bien, pero bien, bien bonita, 10 de 10, se los juro que deberían de ir a visitar a Puebla Y conocer estas divinizas, la verdad es que a mi me encantó su puerta, no, yo quisiera una puerta en un palacio como esta Híjole, pues vaya, imagínate, abrirle la puerta y que me toquen, ay aquí hoy no hay abono, aquí no hay abono Visítame otro día, pues bueno plebes, después de esto también nos pasó una buena aventura aquí Este, no nos dejaron entrar más adentro de la iglesia, pero que creen que a los demás sí nos dejaron Y pues nos pudimos acercar poquito más para allá, pero una señorita que nos, que supuestamente Nos dijo que nos grabáramos, pero yo nunca la escuché plebes, así que yo empecé a grabar Y todo el rollo, dije no, yo soy influencer, ajá, 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 y yo les grabé a todos mis seguidores Entonces, pues que me regañan Hola que tal amigos, pues miren, vaya que aquí andamos ya, nos venimos a un trollibus La Pati, el Homero, yo ya lo miré, yo ya le puse el Homero porque es un hombre artístico, sí, ese es el hombre artístico, carnal Ay, ya tú, tú haces el Homero en mi video, ¿sale? Ay, no ¿Yo cómo voy a hacer, tío? Sí, ya Y andamos aquí adentro de esta taribus, y pues que la verdad que Pati nos llevó a comer unos pozoles, ay, súper reta Miren plebes, ya echamos pancita aquí nosotros, ay no, lo más vale morir de llenos No, no, yo no me sé esa, pero Qué de vacíos, ajá, 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 ajá Paz salí en el corazón contento Eso, ay Y pues bueno plebes, aquí vamos a atorinar un poquito el sol, así que pues vamos a darle un tour Y pues bueno, después de todo, cambiar nombres, sigamos nuestro recorrido La verdad es que plebes, Puebla tiene una de las especialidades que es más antiguo Y pues aquí puedes encontrar las cosas más antiguas del mundo Este, porque su esencia toda sigue siendo como de antes Hasta sus casitas, y pues ahora sí que aunque los hagan otros, pero son antiguos Este, recorrimos aquí por las callecitas de Ciudad de Puebla, es el centro Puebla se es catarrizado por tener muchas, también muchas iglesias muy bonitas como este, el Sagrado Corazón Y también cuenta con un hospital que es de maternidad, en la casa de maternidad Dicen que el dueño aquí una vez, pues quiso fundar el hospital para las personas, las mamás que no tienen, pues son de bajos recursos Y pues se dedica por ahora sí que pues para las personas que no tienen la posibilidad de traer o pagar un hospital Así que aquí las atiendan desde un principio hasta el final Y pues bueno, sigamos nuestro recorrido Recorrimos las callecitas y verán como a los costados, como a la derecha e izquierda Van a ver que todo es como de antes Para solicitarte y subirte a este trolleybus, solicitas unas pulseras, que esas pulseras les cuestan 100 pesos por persona Yo pensé por un momento y me dio mucho coraje Y a mi amiga Fati también, que nomás eran alrededor de la patedral Pero no plebes, nos llevaron hasta el infinito y más allá También recorrimos una casa amarilla, la casa de los sueños plebes Con esquina, color amarilla, con plantas Y sobre todo que tiene una barra de bar Uy, dicen que aquí en la noche se pone pero bien bueno el rollo También pasamos por la Plaza del Garibaldi Que es la Plaza del Garibaldi de Ciudad de Puebla No la de Ciudad de México, porque la de Ciudad de México, uy, no creo que nadie le gane Este, pero la verdad que Ciudad de Puebla también tiene una placita Pues hay que verla Y ven, les digo que de donde quiera había iglesias Bueno plebes, ¿qué creen que nos llevaron? Pues como les digo, al infinito y más allá Pues nos llevaron a encontrar lo que en las escuelas nos decían De la batalla de Puebla, el 5 de mayo Pues dicen que aquí fue todo el merejujur Que plebes, aquí estaban los cañones y todo el rollo Y dije, pues como, ¿a poco aquí también se hizo el pedote? Como en la casa de mi tía Uy, entre sobrinos y todo Uy, ay no Pues nunca faltó, plebes, tomar la foto en las letras de Puebla Y hacernos un buen bailongo y yo, mi amiga Dicen que esta casa también Unas personas, los dueños son unas personas que vivieron En aquel momento de batalla Esta es la presidencia aquí del estado de Puebla Y pues bueno, plebes, ya se nos acabó nuestro recorrido Espero que les haya gustado las esculturas, los videos y todo el rollo Nos tomamos unas fotitos en las letras Y otras en el camioncito Y otras en las, en el centro de Puebla Uy, así que pues ya saben familia Yo soy tu amigo Golan Shoa y nos vemos en un nuevo video Uy